¡Gracias! Lo que yo le he dicho, Dios ha hecho cosas grandes en ti, en ti, en ti. Y es un momento para que tú levantes tu voz y confieses lo que Dios hace contigo. A ver. Lo que Dios hace contigo. Hermano, levanta su voz, levanta su voz y promover, promover, promover. Mientras tanto la música está apoyando, ¿no? Estamos apoyando, lo dejando, digamos, ¡Aleluya! Entonces, el grande feo, ¡Aleluya! Y aquel, ¡No! 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 Atrás un... Atrás un... Atrás un... Atrás un cementerio. ¡No! 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 Esto ya es, digamos, algo más práctico. Los músicos, los que estamos aquí, ya... Por eso les hablo yo de la reflexión. Ustedes, entonces el hermano se quedó, ustedes también siguen tocando. Y hay, siguen el hermano y empiezan a ministrar, y los hermanos levantan su voz al cielo, y todos decimos un grande besito. Y hay, siguen el hermano, y hay, siguen el amor. Y hay, los hermanos todos cantando ya la batería. Y siguen cantando, y siguen cantando, y siguen cantando, ¿sí? Y aún, y después de eso, ¡Ay! Todavía me quedan otros, todavía me quedan otros cinco o diez minutos. ¡Ah! Entonces, este es el hermano, ya se siente que, como que, ya, como que subimos a un lugar diferente, como el cántico es. Entonces, el hermano... Dios está aquí, tan siempre como el aire que respiro. ¿Están cierto? ¿Sí? Entonces, como que, entre esos movimientos, miren, algo que tiene que aprender, el que está aquí al frente, es que aprende, digamos, cómo utilizar sus pies. Bien, pues, es una persona astuta. Astuta. ¿Sabes lo que?